Pumas cerró a su primer refuerzo para el clausura 2018 tras llegar a un acuerdo con el delantero colombiano Lluberas Prilla, de 25 años de edad. Se trata de un futbolista de ofensiva que puede jugar como extremo y se caracteriza por su velocidad y habilidad al frente. Desde este miércoles por la tarde, el representante del jugador se reunirá con la directiva para afinar los últimos detalles de la contratación del cafetalero, que llegará a préstamo por un año con opción a compra. El habilidoso delantero ha militado con Millonarios y Once Caldas, actualmente juega en Alianza Petrolera de la Liga Águila en la primera división colombiana. La directiva de los Auriazules ha visto a varios jugadores en el país cafetalero y de ahí que también le ofrecieron un contrato de tres años a Dairo Moreno, de Atlético Nacional, cuyos derechos pertenecen a los solos de Tijuana. Sin embargo, hasta el momento solo tiene encerrado a Asprilla, luego de que se les cayó la contratación del chileno Sebastián Ubilla, pues la intención del entrenador David Patiño es reforzar el ataque y acompañar a Nico Castillo.